17 de octubre de 2021 hace ya más de dos años que no veníamos a una forest entre unas circunstancias y otras en sotillo de la adrada carrera que ya conocemos muy bien pero que tiene siempre algunas novedades y en este caso algunas muy interesantes como esas monkeys ascendentes y descendentes que hay que pasar con esos ganchos esas ces y dos obstáculos el penúltimo con esos garfios que tenemos que ir lanzando anillas y luego pasar a las otras barras y el último combo que bueno es un combinado de varias cosas ya veréis que no tenemos seguridad de poder terminar pero si tenemos la seguridad de que lo vamos a intentar y lo vamos a dar todo ya os contaremos cómo nos va bueno pues por fin estamos en una nueva edición de la forest en sotillo de la adrada la verdad es que teníamos gana los primeros obstáculos los vamos a ir obviando un poquito porque lo que nos interesa es la parte final la divertida y la que nos puede hacer también perder la pulsera salida pozas y ahora una carga pero circular en la que como cosa interesante destacar que se pasaba por zona muy cercana a meta donde volvías a sentir un poquito el calor del público de la gente que no paraba de animarte y también el público pues tiene una referencia de cómo va la carrera no tienen que esperar a ver llegar a los últimos obstáculos y como cosa curiosa también volvíamos a repetir el paso por las pozas en este caso portando también la rueda dejamos la carga y entramos en zona de carrera trail después de una subida no solamente de esa escalera sino subida por la montaña llegamos a una zona donde tenemos ahí de uno en uno y van pasando obstáculos arriba tenéis el pilar luego ahí a la derecha arriba también el muro invertido poco después vendría un muro vertical y a no demasiada distancia otro muro vertical seguiríamos corriendo un poco por zona de sierra y encontramos aquí esta tabla irlandesa bastante alta optó por hacerlo con el giro con la patadita hacia atrás tenemos aquí una pirámide antiguo rocódromo creo recordar un reconvertido y tenemos también ahí una típica carga de las bombonas wiver de esta carrera acolchado ahí en el medio en la parte más alta que no me acordaba lo que cansaba por los separados que están los tubos nos remojamos bastante hay que pasar los trocos por arriba pero había una zona que cubría bastante y aprovechando el riachuelo de desagüe de esa charquita pues nos ponen ahí una alambrada con cintas zona de fuerza arrastre tirando y luego llevando la rueda a su sitio y volteo poco más adelante y continuamos la carrera y nos llegamos hasta estas anillas también madeín típica marca de forex con el tramo ascendente y el descendente también obstáculo que bueno ya no nos ofrece dificultad a cualquiera que ya esté un poquito preparado pozas secas y se agradecía y trinchera también seca porque a mí la verdad lo confieso no me gusta el barro pero bueno es un obstáculo que hay que llevarlo y lo que no quiero es llevármelo a los obstáculos de suspensión detalle como habéis visto ahí dos alturas para que los bajitos se agarren también cómodamente o nos agarremos cómodamente a las barras cuatro saltos con unas flies a buena distancia y continuamos ya acercándonos poco a poco a la zona interesante cuerda vertical muy alta pero también con su detalle de colchones ahí abajo pasamos los tubos y vamos este obstáculo lo pongo ahí prácticamente entero os comento también veis que se desplaza en algunas ocasiones hacia los lados que creemos que estamos de frente pero en cuanto haces un poco de fuerza esas cés pues deslizan mucho son muy cerradas con lo cual a la hora de sacar veis que en ocasiones tengo que mirar hacia atrás porque si no al ser tan cerrada muchas veces o no la subía lo suficiente o la subía demasiado en fin fue muy interesante muy original me gustó mucho este obstáculo la peg en este en esta ocasión obligaban a salir con los dos palos desde abajo y desde ahí colgado te obligan a hacer ahí una un ascenso en vertical a pulso una vez ya que paso al tramo horizontal opto por brazos extendidos prepara y la muñeca para el cambio y una vez hecho el cambio pues nada un par de agujeritos y llegamos al final conseguido también era un obstáculo que se existía hace mucho tiempo bastante y este obstáculo pues me gustó mucho porque ahí tenemos los ganchos que aunque es técnico y difícil pero es un obstáculo que aunque falle si te vengas abajo no te vienes abajo con excesivo cansancio de forma que te permite hacer un segundo tercero cuarto quinto intento y sigues estando en carrera no te quema entonces hubo gente que a lo mejor lo pasó en cuatro o cinco intentos pero sin haberse quemado como digo y seguían carrera y con fuerzas para poder llegar a este último que este es el que si ya quemaba si caías en la segunda parte pues tenías ya que andar con cuidado porque el cansancio podía hacer que te quedar allá afuera después de pasar estas perchas había ahí un descanso mínimo lo justo para poner los palos en su sitio y si venía alguien había que dejar calle libre había que empezar o quedabas eliminado el hamster yo opté por hacerlo así a pulso porque creo tengo la sensación de que reservo un poco más los antebrazos la opción de hacerlo también de frente o de espaldas con brazos extendidos bueno pues también está ahí como no lo tengo ensayado pues no sabía que opción era mejor y ahí si notaba ya que los antebrazos iban un poco justos y también bueno pues el dorsal de haber ido ahí a pulso pero la verdad es que me animó muchísimo el público no podía fallar tenía que aguantar como sea y bueno salió bien en esta vez y muy contento porque fue difícil en estos dos obstáculos últimos eran eran dificilillos tenían su cosa pero bueno la alegría de haberlo pasado forex como siempre nunca falla no 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 no